Agricultura Construcción Académico Empresas de estos sectores, además de la industria de los alimentos, serán marca país el próximo viernes durante el simposio que se realizará aquí en Pérez Celedón, fomentado por la promotora de comercio exterior. Serán siete las empresas de la zona sur del país las que reciban este reconocimiento y que las pondrá a la vanguardia en el tema de exportaciones. Vamos a graduar, en este caso a licenciar a siete empresas más de la zona con el emblema marca país, entonces siete más licenciadas, el año pasado tuvimos ocho, ya a estas alturas del año vamos a licenciar a siete más, entonces es un gran orgullo para la región brunca porque es un esfuerzo que hacen las empresas y eso quiere decir que también las empresas se han venido preocupando por ser más competitivas. Para lograr este reconocimiento de marca país, cada una de estas empresas tuvo que pasar por una serie de requisitos de carácter obligatorio y que se convirtieron en una verdadera auditoría para cada una de ellas. Es una auditoría completa donde tienen que abarcar muchas áreas, desde la ambiental, la social, todo, y esto es lo que hace a ser los más competitivos. Cuando ya van a optar por otra certificación, ya digamos que llevan entre un 75 y un 80% de otro tipo de certificaciones que van a llegar a sumar a la empresa. Entonces el esfuerzo que han hecho estas siete es de alabar y es de digno de admirar también y por supuesto obtener varios beneficios que le da Procomer. Aunque el mapeo del sector construcción es reciente, llama mucho la atención cómo una empresa aparece dentro de las siete que serán marca país, un aspecto que deja claro el crecimiento acelerado de esta industria en la zona. Pero los sectores que nosotros tenemos definidos básicamente son el sector agrícola, el sector alimentario, tenemos el sector construcción, que si bien se acuerda, ese fue mapeado hace poquito y vea que ya está dando frutos, ya la gente se está sumando a nuestra labor, y también el sector académico. Entonces vea que ya fuimos inclusive agregando un sector más a la región y esto amplía también las posibilidades de comercio de toda la región punca. Además del honor de ser marca país, el simposio servirá para conocer los ganadores del concurso Seed Stars. Este dejó buenas sensaciones en Procomer por la cantidad de participantes que se inscribieron. 40, 40 entre empresas y emprendedores, ¿verdad? Que son, me gusta muchísimo porque estamos tocando el sector de la juventud, ¿verdad? Que está ansiosa por tener sus propios negocios, sus propios proyectos. Y este tipo de concursos también los llega a motivar, a resaltar, ¿verdad? Y lo que más me alegra es ver cómo a nivel de la región punca tenemos tanto potencial para sacar adelante. Es impresionante, después de ver todas las llamadas, la gente viendo cómo se inscribía para concursar, ya sea por el premio o no, mucha gente decía es que a mí me interesa que después me sigan colaborando Procomer porque yo sí quiero sacar mi proyecto adelante. La zona sur sigue mostrando el mejoramiento y calidad de sus empresas. Procomer. 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 Procomer.